Música Ay, ese mariquilloso mío no está aquí porque lo invito Ay, ese perro Arriba este mar Detra, 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 detra Detra, detra, detra Ahí están dos manes ahí Tengo la boca pelada Ah, me bajaron Tengo la boca pelada Mata la porquería Mata la porquería Lo maté Le metí una modificación a Jotermiño Una modificación nueva No, esa no la tengo yo Ay, lo revivieron Ay, no, pero Como es que nadie lo mata No, está detrás Mira que ahí mató Hay un man ahí arriba Y nadie lo mató Estoy arriba Verga, tengo que ponerle a Franquiales Chau Vamos a ver Ok No, vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! mira... que huele 마!!! ahí viene mano... ya te quise más está matando a todos ya maté ese mal ya maté ese caleverga que estaba matando a todos ahí ese mal que yo no sé cómo hace pero se va dando la vuelta se va dando la vuelta ven vamos a perseguir el hunter que está por allá ah ya lo mataron no ya pasé puta hay un sniper ahí ahí viene ese mal por debajo allá abajo mal ya lo maté antes de que lo revieran viene por acá viene por acá matarlo matarlo júreme me mataron me mataron me mataron ahí viene el mal a matarme allá vienen allá vienen no te entiendo ni verga para la izquierda para la izquierda como te mato ese mal ya voy ya voy ya la maté botel hunter detrás 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 ese mal como saltó parso me mataron en ese momento rapidito rapidito ¿dónde vas tú el adiós onde la la sí me quitaron me jodieron qué vergas esto por allá ay pero como que me quedo sin balas de la clase de mano hombre mira el otro aquí botando balas claro me está persiguiendo más bueno ganamos dios dios no Gracias por ver el video.